¿Cómo puede ser posible que en el mismo planeta existan expresiones tan distintas y cómo siendo estas expresiones tan diferentes llegamos al mismo destino? Esto no solo es cuestión de un ejemplo, más bien de muchos, aunque parezca mentira, pero sí, de muchos. El anime posee categorías y estas categorías van dirigidas a cierto público. Ejemplos, mira, Kodomo, que se refiere a los niños, Shonen, a los adolescentes y Seinen, a los adultos. No importa la categoría que sea, siempre va a haber un tema distinto a otro, porque esa regla que le estoy diciendo por edad, hace que los temas a tratar sean más flexibles. O sea, que el que escribe, pues tiene oportunidad de hacer esta cosita por aquí, esto por allá, ustedes me entienden. ¿Y acaso ese método funciona? Yo no digo que sea imposible, pero con una espada, Peter Languila y la Torre Eiffel no es que se haga mucha cosa, ¿verdad? Mmm, sí, se puede hacer algo, pues. Eso y una buena historia, claro, una buena historia, puede hacer un Shonen de muy buena calidad. ¿Difícil? Ah, claro que sí. ¿Imposible? Mmm, no. De lo más aleatorio a una obra maestra. Kojiro, te da la bienvenida al tema de hoy. ¿Qué hace especial al Shonen? El objetivo con este video es atraer dos públicos. El curioso, el que no sabe de qué va esto. Y por cierto, para ti, para ti que no sabes de lo que va el Shonen, pero te interesa saber, porque se ven chévere. Aquí está la definición de ello. Y también para el escéptico que no cree en la calidad de esta categoría. Mi objetivo es mostrarte que a pesar de sus restricciones, que obvio, sí la tiene, el Shonen puede ser único. ¿Qué me hace pensar esto? Wow, sencillo. Estos tres pilares que te voy a comentar ahora. Secundarios, Villanos y Protagonistas. Un personaje secundario, mira, es un personaje de apoyo, que sirve para sustentar las bases del protagonista. De vez en cuando, cuando tú ves, ay, déjame matar a este para que, ¿sabes? Para que pase esto con él. No está mal. Y ayuda en muchas ocasiones. Hay ejemplos incontables y resultados satisfactorios. O sea, que no terminaron siendo un clavo. Y estas personas sirven para algo más. Son personajes diversos. Son personajes que le dan un respiro a la historia en donde se encuentren. Y claro, son capaces de marcar su historia. Si debo citar dos personajes que representen lo que yo le estoy diciendo a usted, serían Kuwabara y Gohan. Kuwabara es lo que conocemos como el típico perdedor. Y ustedes se preguntarán, ¿qué especial tiene eso? O sea, que le sacan la huasacaca. Wow, qué interesante. No. En verdad, eso no es lo interesante de Kuwabara. Eso exactamente no es. Si no, su forma de tomar las cosas. Y aquí les pido, por favor, presten atención. Nuestra sociedad nos pone ejemplos de superación con personas que han llegado al éxito. Pero no se encargan de poner los fracasos que tuvo que pasar esa persona para ser lo que uno ve hoy. Eso no le hace bien a nadie. Realmente es lo que menos favorearía a las personas que se inspiran en ellos. Las personas que tienen el deseo de poder ser más de lo que son hoy. ¿Y qué carajo tiene que ver eso con un muñequito? Está aquí porque me resulta gratificante que un material que puedan ver niños y jóvenes. Pues tenga un personaje que enseñe cómo de verdad se llega a ser grande. Y es penoso que tenga que elegir este ejemplo basado en un personaje ficticio. Eso da mucho que pensar. ¿Y qué carajo tiene que ver eso con un muñequito? Aunque no es tan penoso considerando que esto es un canal de anime y manga. Pero ahí está. Realmente lo pongo aquí porque considero que Kubabara es un personaje bien escrito. Él no se encarga de ocultar sus derrotas con Yusuke y ni quiere que sea así. Más bien sigue intentando superarle. Pero todo esto cambia cuando se enfrentan a un problema de verdad. Pues a pesar de tener determinación, de seguir insistiendo para pelear con su compadre. Tiene la madurez suficiente. De ver cuando algo es más importante que él. Más importante que sus ambiciones. Ajá, pero ¿y qué lo motiva a él? Sus ideales. Porque a pesar de no ser el elegido o es una persona que posee un honor inquebrantable. Capaz de superar el miedo. Algo muy difícil. Gane o pierda. Si fue capaz de dar todo de sí por los suyos y por el gusto de pelear. El resto es irrelevante. En conclusión, el tener un personaje así, en cualquier shonen, simplemente hace la diferencia. Y pues escogí a Gohan porque representa la esencia de Dragon Ball Z. Una etapa donde las responsabilidades y la edad no iban de la mano. Pero es importante destacar a Gohan porque es la representación de una nueva etapa en la obra de Akira. Su poder oculto hizo que renuncie a una infancia tranquila y divertida. Pero nada de tranquilo con una tarea del profesor Girafal. Es imposible, imposible. Y en esencia, su personaje, hasta donde se tomó en cuenta, es una cuenta regresiva para presenciar el nacimiento de un guerrero. Creo que lo especial en este personaje es su lealtad. A pesar de que sus compinches nunca lo llevarían al lugar donde su madre quería. Pero Gohan era un chico con la particularidad de que nunca dejó de ayudar. A pesar de que en ocasiones su ayuda era innecesaria. No servía de mucho. Pero su determinación era más que eso. Su determinación nos mostró su poder oculto. Fue cosa de años con muchas derrotas y cuestionamientos sobre su importancia en el equipo, sobre el rol de su padre, si era una ayuda o una carga para él. A diferencia de su padre, quien tenía que darlo todo contra el que estaba enfrente. Gohan era distinto a él. Tenía primero que confiar en sí mismo antes de cargar con esta responsabilidad. Esto debido a su edad hizo que pasaran muchas cosas para que por fin tomara las riendas. Bueno, creo que supuse demasiado. Todo el proceso de Gohan, todos sus cuestionamientos, todo lo que pasó antes de ser el Gohan que ahora recordamos y que queremos de vuelta. Es una obra de arte. Y es un ejemplo de cómo llevar una trama correctamente. Tan importante o más importante que el protagonista, los villanos pueden quedar en nuestra memoria de acuerdo a su calidad. Como ejemplo en este caso vamos a citar dos también. Vegeta que en algún momento sí fue villano. Y Toguro. Con el paso de los años, perdemos cada vez más a el Vegeta que vimos al principio. Y esto es lógico, ya que es después de Picoro, uno de los personajes mejor desarrollados de este anime. Verán, antes de ser compadre de Goku, Vegeta era un ser despiadado, pero sobre todo, orgulloso. Orgulloso de su raza. Y eso lo ayudó no a ganar, sino a sobrevivir. Me atrevo a decir que todos recordamos la saga de Freezer por el Super Saiyan. Pero créanme, sin Vegeta, esta saga no hubiese sido ni la mitad de lo que fue. Desde pequeño estuvo a las órdenes de la persona que mató a su padre, Freezer. Esto no hizo que bajara la guardia, sino más bien que aumentara sus defensas usando tácticas humanas para ocultarse y destruir los planes de Freezer. Con estrategia, sobrevivió en un planeta donde los mejores asesinos de la época lo buscaban. Y al final, muere, sin lamentar todo el esfuerzo que hizo en honor a su padre. Vegeta fue un guerrero adelantado a su tiempo, dando todo para cumplir su objetivo, ya que su orgullo solo pedía una sola cosa. Venganza. En cuanto a Toguro, es básicamente un personaje que conocemos en una etapa totalmente diferente a la de Vegeta. Al ser un personaje bastante complejo, brinda equilibrio a la saga que pertenece. Este señor fue capaz de hacer algo que para muchas historias resultó imposible. Dar un final a la altura del desarrollo del personaje. Toguro, aparte de ser un gran guerrero, también era un gran maestro, siendo modelo a seguir para sus estudiantes, quienes lamentablemente fueron asesinados a sangre fría y su maestro no pudo hacer nada para evitar este trágico suceso. Toguro entonces vende su alma para tener poder y vengar a sus alumnos, pero Toguro vivió el resto de sus días siendo esclavo de ese poder que usó para vengarse y ahora utiliza para matar inocentes, pues para él un ser débil no puede defender nada de lo que tiene. Que un villano sea capaz de transmitir algo así es porque ha sido trabajado de manera brillante. En el video pasado hablé sobre los personajes más desperdiciados de la historia de Yu Yu Hakusho a la que pertenece Toguro y es bueno citar este video para aclarar algo. Todo lo relacionado a Toguro, su final, su desarrollo y sobre todo sus inicios, es la forma correcta de aprovechar el potencial de un personaje. El lugar más polémico de cualquier historia, los protagonistas. Muchos piensan que el protagonista tiene que ser el más complejo, el más humano. La verdad es que no es tan necesario como parece. Y ya le voy a explicar por qué un momentico. Miren, yo entiendo que debamos empatizar con los personajes, pero el protagonista no siempre va a tener la decisión correcta. No va a tomar siempre la buena decisión, la decisión que todo el mundo quiere, la que todo el mundo añora. Porque señores, si un protagonista va a hacer esto a cada momento, si eso es el ser protagonista. ¿Cuál es el chiste de ver un anime? ¿Cuál es el chiste de ver una serie? Dímelo tú. En este caso tomaremos también dos personajes, pero los iré introduciendo a medida que vaya hablando. El primero de ellos, Goku. Yo entiendo que no a todos les guste un protagonista como este. Lo que no comparto es una razón muy peculiar. Eso de que Goku es un protagonista muy simple, me parece una percepción. Pero no es un hecho. ¿Por qué esto no es un hecho? Simple, porque todo lo que conocemos como Goku es fruto de sus derrotas. Su técnica más famosa, el Kamehameha, se lo enseña a la persona que lo dejó en segundo lugar en el torneo de las artes marciales. La Genkidama, otra técnica muy popular, la aprende tras perder contra su hermano, costándole la vida luego de perder contra él. Su primera transformación fue el resultado de no salvar a su mejor amigo. Y puedo seguir y seguir. A ver, ¿y por qué digo que es una percepción? Fácil. El problema no es Goku, sino en cómo son empleados los personajes que les rodean. Vegeta, Trunks, Gohan, Tenshinhan, Yamcha, Krillin. Ese es el problema. Y esto que les digo lamentablemente, sí es un hecho. Los momentos icónicos quedan a un lado. Los personajes que marcaron al protagonista quedan a un lado. Porque ya se está volviendo predecible. De todas formas, si tomamos solo a Goku, tenemos un protagonista que aprende a cómo de lugar. Pero tiene personajes secundarios muy olvidados. Aunque existe una obra capaz de hacer esto correctamente. Cazador X Gon es único, más no invencible. Eso hace que tengamos interés en él y en los demás. Algo en lo que la obra de Akira está fallando. Y quizás te preguntes, ¿acaso eso importa? Sí, claro que sí. Fíjate. La cantidad de cosas que puedo decir de este grupo, es poca a comparación de lo que puedo decir de este. Gracias a la labor que tiene el protagonista, puedo entender un poquito mejor de lo que vale Ori, Okurapika, Tompa, Isoca, Killua. Y Apes, no me malinterpreten. Dragon Ball Z es mi shonen favorito. Y porque conozco sus errores, aplaudo esta obra. Y espero que por favor no me decepcione. El shonen puede que tenga una dinámica similar a otras categorías. Tiene restricciones. Sin embargo, quien entienda la magnitud de sus personajes, como intenté mostrártelo aquí, sabe y puede que comprenda lo especial que es. Si el video te gustó, suscríbete, dale like, activa la campanita de notificaciones. Si no te gustó, suscríbete, dale like, activa la campanita de notificaciones y comenta, comenta. Todas las cosas que digas, para bien o para mal, nos ayudan a crecer. Nos ayudan a crecer. Sí, es cierto. Bien, eso es todo. Nos vemos en otro video. Cuídate. ¡Sin Gracias por ver el video.